Hola, muy bienvenidos, mi nombre es Carolina Loren Vázquez, yo vivo acá en el sector de la Florida de Talca, participo en la Junta de Vecinos de la Florida y este es un sector muy bonito que los invito a conocer que se llama el Bajo de Talca. Y aquí es una parte, como les contaba, de dónde empieza, esta es una parte del Bajo que vamos a ver que tiene muchos sectores y esta es una parte que hace un par de años empezamos a recuperar, poniendo letreros, conversando con la gente, en coordinación con la Municipalidad de Talca logramos poner esta barrera para que se entienda que es un espacio de visitar, ojalá a pie, pasarlo bien un rato y dejar limpio. Es muy importante también que esta parte del Bajo, así como todo este gran humedal urbano, tiene ciertas características, en este caso acá hay un letrero que dice área de observación de aves, ¿ya? Aquí hay gente aficionada y que quiere mucho el lugar que ha hecho una estimación de que hay más de 25 especies de aves. Bueno, y esta parte, como les contaba, es un espacio que hay terrenos de aguas nodos sur, hay terrenos particulares, pero está abierto, por lo tanto tiene un cierto peligro de incendio. Hace poco hubo un incendio acá, se ve acá una manchita negra. Se genera un incendio y en coordinación con la Municipalidad de Talca, hace varios años ya se está cortando este pasto. Este pasto sobrepasa el metro de altura en verano, por lo tanto es muy peligroso porque las casas, y en este sector del Bajo, las casas, los patios de las casas dan hacia el Bajo. Ya les cuento que antiguamente, yo vivo acá hace más de 35 años, pero antiguamente aquí había un bosque de espinos, ¿ya? Aquí solamente vemos que quedan uno o dos ejemplares como ese que está ahí, y hemos querido, en conjunto con la comunidad, con voluntarios, empezar a reforestar este espacio con espinos, con espinos, que es el árbol pionero, el árbol que se adapta muy bien a este espacio. Aquí se vemos, hay algunos arbolitos, por ahora hay poquitos espinos, hay un par de quillay, donde invitamos a la gente a que también los vaya regando, ¿ya? Aquí tenemos un canal hacia abajo, por lo tanto la invitación es que la persona que venga acá, tome una botellita y cada vez que venga pueda regar un arbolito. El otro espacio que les quería mostrar, bueno, es bastante más grande, pero por aquí uno ya puede caminar, andar en bicicleta, y vamos a ver un lugar donde la gente viene a compartir, a hacer un picnic, y a veces no dejan limpio, yo no sé cómo estar ahora, así que vamos a ver. Como les decía, este es un lugar muy apetecido para venir a compartir, a caminar, pero como vemos acá, si puedes mostrar, no siempre la gente deja limpio, hoy día estamos en máximo peligro de incendio, por lo tanto no hay que prender fuego, ¿ya? Esto cada tanto tiempo se limpia, pero como vemos ahora, y aquí hay una caja con lata, o sea, no siempre la gente viene a cuidar, ¿ya? Bueno, en plena pandemia, el 2020, algo pasa que nos empezamos a conectar diferentes agrupaciones formales e informales que teníamos algún cariño por el Bajo. Ahora estamos en otro espacio del Bajo, y el 2020, a raíz de una reunión por el Bajo, llegamos de diferentes lugares convocados por este cariño que le tenemos al Bajo. Aparece el Bajo en Comunidad, que es una agrupación de jóvenes que viven aquí cerquita, y que empezaron también a hacer un poco de activismo ambiental, a cuidar el espacio. Aparece la Junta de Vecinos de la Florida, donde yo participo, que también nos empezamos a preocupar por este espacio, a llamar al cuidado. Y aparecen otras organizaciones que nos sentimos llamadas a empezar a conversar. En la medida que nos fuimos conociendo, también nos articulamos con el municipio de Talca, que también declara su intención por cuidar este espacio, y aproximadamente hace un año nos estamos reuniendo periódicamente, todas estas organizaciones, se suma el Club del Árbol también, varios concejales del municipio de Talca, equipo municipal, nos estamos reuniendo para coordinar y articular esfuerzos para cuidar este espacio, que se declare humedal urbano, que es una situación, es una categoría de cuidado. De hecho, ya está aprobada la evaluación para que se declare humedal urbano toda la ribera del río Claro y el estero Piduco. Por lo tanto, estamos aunando esfuerzos para que así sea, para que este espacio se cuide para la ciudad de Talca y para toda la región. Bueno, contar con un espacio, como tú ves acá, de plena naturaleza, aquí hay más de 25 especies de aves, flora, fauna local, es un privilegio y está a un paso del centro de Talca, por lo tanto, ya eso es un valor en sí mismo, el espacio ecológico, el espacio de vegetación que tú ves acá, o sea, cada día los veranos van a ser más duros, más calurosos, y por lo tanto, este humedal urbano va a amortiguar un poco el efecto de la crisis climática, por ejemplo. El mensaje sería que disfrutemos todos y todas de este espacio, pero que hay que cuidar, hay que ser muy cuidadosos, hay que proteger, hay que evitar los incendios, que cada día también están, sobre todo en verano, son mucho más propensos estos lugares naturales, por lo tanto, la invitación es a cuidar, a disfrutar, para ahora y para las futuras generaciones. Soy Meli y invito a otros niños y niñas a venir a jugar acá porque es divertido, yo vengo con mis primas, pero vengo al otro abajo, a este no vengo tanto porque no lo conocía, lo conocí hace poco, pero igual es divertido venir a caminar y vas a encontrar muchas aves que puedes observar y sobre todo eso, es divertido porque es un lugar que hay que cuidarlo para venir a disfrutar, no sé, mirar el lago, también quería invitarlos para que vinieran a caminar, a disfrutar de este lugar. Gracias por ver el video.